La promesa de que sin su amor no estarás y la promesa de no te dejaré ni te desampararé se hace tarde cuando obedecemos los mandamientos de amarnos los unos a los otros y eso se da, o debería darse, en la iglesia local. Pedro pensaba que no necesitaba que sobrelar a sus pies y en un instante pretendió un baño completo. Así también hoy están los que rechazan la comunión o los que pretenden recibir toda atención. Tales extremos llevan a alejarse del amor de los hermanos y por consecuencia del amor de Dios. Pero el príncipe de los pastores no solamente se tomó el tiempo para grabar los pies de Pedro sino también para explicarle el equilibrio entre amar y dejarse amar. Y aún para buscarlo después de que Satanás lo sorprendió como atribuido. Una hermana amorosa que por aquí siempre se destacó en la búsqueda de niños para la escuela dominical ya muy herida llegó a una nueva congregación por tercera vez. No pretendía una belleza perfecta sino una saludable. En una mañana sin querer allí no le dieron los símbolos. Ella pensó por haber despasado de congregación después siendo disciplinada y regresó llorando a su plaza sin decir nada. Uno de los ancianos al darse cuenta de lo sucedido al día siguiente le pidió perdón en nombre del cuerpo del anciano. En las décadas que ella tiene siguiendo al Señor nunca había conocido a un pastor que pida perdón. Ella no pretendía que le pidan perdón pero esa actitud le hizo comprender que por fin estaba en un lugar donde los pastores se pueden seguir porque ellos mismos se esfuerzan en seguir a Dios. ¡Qué bendición para nosotros, para nuestras familias y para la iglesia local todo! Cuando nuestros pastores se ocupan, se encargan de pastorear, cuando atienden a los soldados en ellos.